Adelante doctora Velasco Gracias Hola, pues buenas noches a todos Bienvenidos, este es el penúltimo día De temas selectos en educación continua Hoy tengo el gusto de presentarles A la doctora Leticia Nicté Rodríguez Chávez Ella estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara Ophthalmología en la Universidad Autónoma de Sinaloa Oculoplástica en el Conde de Valenciana Hizo una maestría de medicina estética en el IMAE Actualmente practica en el Oculoplástica Estética Center En Mérida Cancún también Y es parte del colegio de oftalmología del estado de Quintana Roo Parte de la AMCO Y pues tengo mucho gusto y estoy muy feliz en presentársela Va a dar el tema de Botox y rellenos faciales Así que por favor Nick Te escuchamos Pues buenas noches Agradezco a la Asociación Mexicana de Cirugía de Órbita de Oculoplástica Por la invitación Y a dar este tema Que a mí en lo personal me gusta mucho Que es Botox y rellenos faciales Cada vez se acercan más a nuestros consultorios pacientes Que después de una cirugía de blefaroplastía O después de una cirugía de catarata Busquen mejorar este aspecto de su vida Pues ayudado de estas terapias ¿Qué es lo más importante? El pilar básico del Botox y los rellenos Es conocer la anatomía En el caso del Botox O de la toxina botulínica Conocer la anatomía muscular va a ser pieza clave Y en el caso de los rellenos Conocer la anatomía vascular Sus terminaciones Y también las salidas nerviosas Eso va a ser parte fundamental para evitar complicaciones En la actualidad Existe este nuevo término Que se está utilizando Tanto por Allergan Academy Como por MERS Institute Que se llama Lectura transdérmica de líneas y surcos Esta lectura transdérmica de líneas y surcos Lo único que nos refleja Es la anatomía muscular individualizada De cada paciente Antes teníamos una Manera de aplicar la toxina botulínica Muy específica Como una receta de cocina En la actualidad Está demostrado que debemos Individualizar la fuerza de cada paciente Las inserciones de cada paciente Para poder dar un resultado óptimo En la aplicación de toxina botulínica En el tercio superior Vamos a trabajar con el músculo frontal El orbicular El piramidal Y el corrugador El músculo frontal Va a ser el encargado De elevar las cejas Así como ya sabemos Que tiene una función Para la apertura palpebral Va a tener una inserción Ok Fija Posterior Como se muestra en la primera imagen Que está reflejada con la flecha gris Una inserción fija A nivel Posterior Y una inserción móvil A nivel anterior En la dermis profunda De la ceja Y de la glabela Ok El músculo orbicular Sabemos que nos sirve para Obtener El cierre palpebral Y también va a traccionar La ceja Hacia abajo El músculo orbicular Sabemos que tiene Su porción orbitaria Su porción palpebral Y su porción pretarsal Sabemos que tiene Una porción fija En todo el anillo Orbitario Y una porción móvil Que es En la parte anterior Sobre la piel Del orbicular Algo importante Es que El orbicular Se va a extender De manera más temporal Y más inferior En la gran mayoría De los pacientes Sobre todo En pacientes Con Piel muy gruesa Ok Como es en el caso De los hombres O mujeres Con piel muy gruesa Sabemos que este Músculo orbicular Se va a extender De manera más temporal E inferior O sea va a ser Todavía mucho más Amplio Esto es importante Porque cuando nosotros Aplicamos nuestra Toxina botulínica Vamos a tener que Como en el caso De la primer paciente Vemos como Esta fuerza Del orbicular En acción Va a traccionar La cola De la ceja Hacia abajo Ok En contraste Con nuestra Segunda paciente En donde No existe Una atracción Importante A pesar de la acción Del orbicular De esta colita De la ceja Esto es importante Porque esto nos dice Que al momento De aplicar Nosotros Nuestra toxina Botulínica Tenemos que poner Nuestro punto Subsiliar Para permitirle A este Músculo frontal Elevar Esa parte De la ceja Y bloquear La acción Del músculo Orbicular Para traccionar Hacia abajo Al igual Que vamos A complementar Con los puntos Ok Lateral Y lateral Inferior De toxina Botulínica Y como podemos Observar En esta paciente Las fibras Del orbicular Se prolongan Más hacia La zona temporal Por lo que Debemos complementar Con dos puntos Para bloquear Completamente El orbicular Si nosotros Solo nos quedamos Con los puntos Más cercanos Al anillo orbitario Toda la fuerza Del orbicular Más lateral Va a persistir Por el contrario En nuestra paciente De la derecha En esta paciente Podemos bloquear Simplemente La porción Lateral Del orbicular Y la porción Lateral Inferior Y en caso De que decidamos Bloquear La porción Subsiliar Ok Para elevar Esta ceja Es un paciente Con el que Tenemos que Platicar muy bien El efecto Que va a tener La toxina Botulínica Porque no es Un efecto Ok Que todos los pacientes Busquen Elevar la colita De la ceja No es un paciente Que No es un efecto Que todos los pacientes Necesiten Entonces tenemos Que tener Mucho cuidado Con eso El procerus Y el Corrugador Son músculos Que a la par Con el orbicular Van a traccionar Las cejas En este caso La cabeza De las cejas Hacia abajo Y hacia adentro Ok En su caso En su caso En particular El procerus O piramidal Es un músculo Que va a tener Su inserción A nivel De glabela Y va A bajar Ok Su segunda inserción Hacia El dorso nasal Esto es muy importante Porque el dorso nasal Ok Nos va a marcar Estas líneas Horizontales Cuando nosotros Tenemos estas líneas Horizontales Eso significa Que la inserción De nuestro Piramidal Está muy abajo A nivel del dorso nasal Entonces En este caso Tenemos que ubicar Nuestro punto De toxina botulínica Más abajo De lo normal Porque si no No vamos a tener El bloqueo completo De este músculo Por el contrario Cuando no tenemos Estas líneas Horizontales Ok Que nos marca El músculo piramidal Podemos poner Nuestro punto Donde habitualmente Lo colocamos En la línea media De la vela El corrugador Es un músculo Que como podemos ver En estas imágenes De disecciones anatómicas Va a tener Su inserción También A nivel de la vela Pero este músculo El corrugador Va a tener Fibras Que penetran Tanto al músculo piramidal Al músculo orbicular Y al músculo frontal Y se va a extender A manera de abanico Hasta la porción Profunda De La subtermis De las cejas Esto es importante Porque si nosotros No ponemos El punto A nivel Profundo En el corrugador Corremos el riesgo De infiltrar Otras estructuras Por estas Fibras Que penetran Sobre el músculo Orbicular Frontal Y piramidal Es importante Que cuando tenemos El músculo Corrugador Con estas líneas De 11 Esto significa Que nuestro músculo Corrugador Solo está En el área Glabelar Y que las extensiones O fibras Penetrantes No llegan Más allá De la línea Media Pilar Por el contrario Con la paciente De la imagen Inferior Podemos ver Cómo Las fibras Del corrugador Traccionan Estas fibras Frontales Ok Entonces En esta paciente Tenemos que Extendernos Con dos puntos De menor Dosis En sentido Lateral Del tercio Medio Que nos Interesa Nos interesa Reflejadas Con las líneas Amarillas Está el músculo Superficial Elevador Del labio Superior Y el músculo Profundo Elevador Del párpado Del párpado Del labio Superior Y marcado Con líneas Azules Ok Está El cigomático Menor Y el cigomático Mayor En este punto Ok Que se marcó Aquí Con un circulito Naranja En ese punto Es en el que Van a confluir Los tres músculos Implicados En la elevación Del labio Superior Ok Que es El músculo Superficial Elevador Del labio Superior El músculo Elevador Profundo Del labio Superior Y el músculo Cigomático Menor Esto es importante Cuando nosotros Queremos Aplicar toxina En pacientes Que tienen Este tipo De Pues Anatomía En donde Se muestra La sonrisa Gingival O la exposición De las encías Al momento De que los pacientes Sonríen Esto es por una Acción Exagerada De estos músculos Ok Cuando la sonrisa Gingival Es central Poner el punto En donde Convergen Estos tres músculos Va a ser suficiente Para nosotros Obtener Una mejoría De esta exposición De la sentía Sin embargo Y como se muestra En la foto En la imagen Inferior Cuando tenemos Una sonrisa Gingival Lateral Tenemos que Bloquear Ambos Ok Puntos Sin embargo Es importante Que al momento De nosotros Querer aplicar El punto A nivel Del sigomático Mayor Tiene que ser Una menor dosis Si normalmente En la zona De convergencia De los puntos Para la sonrisa Gingival Central Ponemos cinco Unidades De cada lado En el punto Lateral Del sigomático Mayor Solo vamos A poner Dos unidades Ok ¿Por qué? Porque tanto El sigomático Mayor Como el bucinador El risor Y el depresor De la comisura De los labios Es lo que Da las diferentes Direcciones A la comisura Lateral De los labios Esto es importante Porque si Nosotros ponemos Más de dos Unidades Sobre el sigomático Mayor O no conocemos Bien la anatomía Y no bloqueamos Específicamente Este músculo Lo que va a pasar Es que vamos A tener alteraciones En la dirección De la comisura Labial Lateral Del tercio Inferior Nos interesa Saber Que tenemos Los músculos Depresores De la comisura Del labio Los músculos Eversores Del labio Inferior Y los músculos Mentonianos Estos músculos Es importante Ubicarlo Sobre todo En pacientes En donde Existe Un espasmo Hemifacial Secundario A una secuela De parálisis Facial Ok La toxina Botulínica Pues sabemos Que es un medicamento De amplio Margen De seguridad Que puede Alcanzar Hasta las 40 Unidades Por kilo De peso Corporal Lo cual Se necesitarían Al menos 100 Viales De toxina Botulínica Para nosotros Alcanzar Este Grado De toxicidad Y sabemos Y sabemos Que es efectivo Para el tratamiento De múltiples Padecimientos Sabemos Que su mecanismo De acción Es el bloqueo De la liberación De cetilcolina De la placa Neuromuscular Lo que va a bloquear La neurotransmisión La sinapsis Y por lo tanto La contracción Muscular Existen efectos Adversos Leves Como es el sangrado Dolor de cabeza Edema Eritema Dolor local Náuseas O un cuadro gripal Sobre todo Los primeros Tres días Post aplicación De la toxina Botulínica Pero algo Que a veces Se nos pasa O que tal vez No es tan común Que preguntemos Es alergias A la leche de vaca A la proteína Del huevo O a la albúmina Porque Estas Proteínas Estas toxinas Tienen Una proteína Estabilizadora Basada En estos Tipos De proteína Si bien La aplicación De toxina Botulínica Es el procedimiento No quirúrgico Más realizado A nivel mundial En los últimos años La edad De aplicación Ha bajado De los 30 A los 25 Y en este Periodo de tiempo La mayoría De las aplicaciones Son en pacientes Entre los 19 Y los 34 Años de edad Esto porque Es importante Porque el tiempo De exposición A la aplicación De la toxina Botulínica Va a ser mucho Más prolongado Que en el tiempo De nuestras mamás Por ejemplo Inclusive de nosotros Mismos Los pacientes Están iniciando La aplicación De toxina Botulínica Cada vez A dosis Más tempranas A edades Perdón Más tempranas Y esto Se puede ver Reflejado En la resistencia A la toxina Botulínica La probabilidad De generar Resistencia A la toxina Botulínica Va asociada En varios Factores Pero los principales Son A mayor Frecuencia De aplicación Y mayor Volumen De aplicación Vamos a tener Un volumen Más acumulado De anticuerpos Generados A la toxina Botulínica Obviamente El riesgo Es mayor De crear Anticuerpos Con ciertos Tipos de toxina Como lo son Diceport O Botox Que con Otros tipos De toxina Con ultraporificados Como lo son Nabota Llorace O Shomin Algunos De toxina Algunos tipos De toxina Son Obviamente Más Indicados En pacientes Jóvenes Y otros tipos De toxina Son más indicados En pacientes Un poco más adultos O más expuestos A la toxina Botulínica En el caso De Botox Y Disport En lo general Yo lo recomiendo En pacientes Que ya han estado Expuestos A la toxina Botulínica Que son pacientes Que tienen Más de 30 años Y que son pacientes Que sabemos Que van a tener Un periodo No tan prolongado A la aplicación De toxina Botulínica Mientras que Shomin y Nabota Son dos toxinas Que no producen Anticuerpos Entonces Shomin y Nabota Son toxinas Que yo recomendaría Iniciar En pacientes De 22 25 años Que llegan A consulta Pidiendo Un baby botox O pidiendo La aplicación De cierta toxina Hay Un consenso De Allergan Institute En donde Quieren establecer La edad Ideal De aplicación De toxina Botulínica Y entonces No hay una edad Ideal Ok Y no hay una edad Que esté Pactada En ningún artículo Ni mucho menos Pero se supone Que a partir De los 25 años Es cuando empieza El envejecimiento Y la pérdida De colágeno Que puede Favorecer Ok Definitivamente La formación De arrugas Y surcos Pero Si son pacientes Que van A iniciar Con su primera Aplicación La sugerencia Siempre es irnos Por este tipo De toxinas Que son ultra Purificadas Y que no Producen Anticuerpos La característica En particular De Xiumin Y por lo que Es pues Muy diferente A las otras Toxinas Es porque Puede almacenarse Sin reconstituir En un medio ambiente Ok Que no rebase Los 35 grados Y que puede ser Mayor de 35 Grados centígrados Existe una nueva toxina Que se llama Linurase Esta toxina Ok Es muy parecida En características A Dysport O Dysport Sin embargo Tiene un proceso De ultra purificado Ok Que hace que sus proteínas Sean más nobles Y Es la única toxina Que no tiene Albumina de huevo Dentro de las proteínas Estabilizadoras De membrana Los usos De la toxina En oftalmología Son muy variados Y van desde La estética Espasmos semifaciales Obleparospasmos Epífora Hidrosistoma Sobre todo En el caso De los hidrosistomas Écrinos La retracción palpebral Generalmente O principalmente Por la orbitopatía Distiroidea El ojo seco Epiblefaron Exposición de superficie Entropión Y extraviso Dentro de lo estético Ya Ya pautamos Que Va a ir Muy en relación Ok De las características Que nosotros Veamos De las inserciones De los músculos De cada paciente Pero por lo general En el músculo frontal Se ponen dos unidades Por punto Ya sea A manera de zigzag Según las inserciones Musculares O a manera lineal Igual Según las inserciones Musculares En el músculo Corrugador Y Procerus Podemos Aplicar De dos a cinco unidades Por punto En donde generalmente Son de tres A cinco puntos Como ya lo platicamos Y en el músculo Orbicular Generalmente Vamos a Aplicar Dos unidades Por punto Como ya Lo platicamos Antes Algo que es muy Importante Es que Existe Una tendencia A una oleada A la aplicación De algo que Llaman Baby Botox El Baby Botox No es más que Una dosis menor De toxina botulínica Que no excede Las treinta y cinco Unidades No es que se diluya Con más solución No es que se aplique En lugares diferentes Es la misma dilución Y la misma aplicación Pero Son Menos unidades Aplicadas En total Esta Tiene una indicación En arrugastina En donde No hay un surco Marcado Que solo hay un surco Cuando el músculo Tiene su acción Máxima Es cuando se busca No tener un aspecto Congelado Y se sugiere más En pacientes Jóvenes En el espacio Sin silencia Me ha tocado La experiencia De ver Algunos colegas Que aplican Demasiados Puntos Y la realidad Es que no se necesitan Más que Puntos En el músculo Orbicular En el músculo Sigomático Mayor Y sigomático Menor En el músculo Corrugador De la nariz Y en el músculo Risorio Esto es muy importante Porque Cuando nosotros Aplicamos Menos toxina Botulínica Podemos tener Un resultado Más natural Y que El paciente No quede Con desviaciones Tanto de la boca Ni limitaciones De la expresión Facial Muy bien Entonces Esto es importante Porque Si nosotros Aplicamos Toxina Botulínica Además En los rostros De pacientes Con sin silencia O con blefarospasmos Faciales Vamos a tener Limitaciones De la expresión De ellos En estos pacientes La aplicación De toxina Botulínica Va más allá De lo estético Y realmente Cambia Su estilo De vida Entonces En un paciente Que nosotros Vemos con sin silencia O con blefarospasmo Es súper importante Que lo mandemos O que nosotros Busquemos la aplicación De la toxina Botulínica En la epífora Vamos a aplicar Sobre glándula Lagrimal Entre 2.5 Y 10 unidades Por punto La realidad Es que nosotros Utilizamos una medida De 5 unidades Por punto Y hay dos técnicas Descritas Ok La técnica Descrita Que en lo personal Yo no utilizo Pero que les tengo Que decir Que existe Es la técnica Transdérmica Que esto es Palpar el reborde Orbitario Ok Y En la zona Anatómica De la glándula Lagrimal Introducir Nuestra aguja Ok De insulina En un Rango De 0.5 milímetros Y aplicar La toxina Botulínica Lo que nosotros Hacemos Es pedirle Al paciente Que mire Hacia abajo Y hacia su nariz Del lado contrario Del que estamos Aplicando La toxina Y levantamos El párpado Superior Nosotros vamos A ubicar La glándula Lagrimal Y con una Aguja De tuberculina Ok Vamos a aplicar Solo 5 unidades Sobre La glándula Lagrimal Esta es la técnica Que yo recomiendo Más Porque es una Técnica directa Es una técnica Con mínimas O sea Fuera de Un pequeño Una pequeña Hemorragia Conjuntival O tal vez Un pequeño sangrado La realidad Es que no hay Mayores complicaciones Porque tenemos Una visualización Directa De la glándula Lagrimal También Otra indicación Es en los Hidrosistomas Écrinos Ok En estos Vamos a aplicar Dos unidades Ok Perilesionales A la lesión Y nosotros Esperamos Que en un Lapso De 15 días Aproximadamente Tengamos Un retroceso De nuestro De nuestro líquido Ok Encapsulado En nuestro Hidrosistoma Algo que es Muy importante Es que hay que Evitar Pinchar Ok Con nuestra Aguja de Tuberculina Al momento De aplicar Perilesional Porque Si nosotros Pinchamos La lesión Y ponemos La toxina Dentro De De la Cápsula Ok Del Hidrosistoma Nuestra toxina No va a tener Absolutamente Ningún efecto Y por el contrario Eso va a sellar Y como pasa Cuando pinchamos Los Hidrosistomas Vuelve Vuelve a crecer En la retracción Palpebral Que está causada Principalmente En la Orbitopatía Estiroidea Vamos a tener Una acción Exagerada Del músculo De Müller Pero también Acompañado De fibrosis Y acortamiento Del músculo Elevador Del párpado Superior Esto es Importante Y en este Momento ¿Cómo Hacemos La aplicación? Hacemos Una versión Ok Del párpado Superior Y a manera Transconjuntival Central Con un punto Profundo Aplicamos Entre 5 Y 8 Unidades Nosotros Generalmente Nos vamos Por las 6 Unidades Que ya hemos Tenido casos Que con 6 Unidades Hacemos una Pequeña Tosis Palpebral Pero también Hay pacientes Que con 6 Unidades No es suficiente Entonces Pues complementamos Con 2 Unidades Es muy Importante Que después De aplicar Este punto En donde La aguja Debe de ir Más allá Ok De conjuntiva Y músculo De Müller Hagamos un Pequeño Masaje Para que la Toxina Se extienda A manera Superior Hacia las Fibras Del músculo Elevador Del párpado En el Epiblefaron En donde Existe una Hipertrofia Del músculo Urbicular En el párpado Inferior Más un Pliegue De piel Exuberante Cuando El paciente Tiene Entre 6 Meses Y un Año Y los Papás Por obvias Razones No quieren Someterlo A una Anestesia General Esta puede Ser Una Alternativa Ok ¿Qué pasa? También Conforme Va Creciendo Van Creciendo Los Bebés Y Los Niños Sus Características Faciales Van Cambiando Entonces Muchas Veces O en Algunos Casos Nosotros Aplicamos La toxina Botulínica 5 Unidades Por Punto Ok Sobre El músculo Urbicular Del párpado Inferior Logramos Que las Pestañas Ya no Tengan Ese Contacto Con La Córnea Disminuimos Esta Queratitis Y Conforme El niño Crece Ok Las Facies Cambian Y Logramos En Algunas Ocasiones No Volver A Tener El Toque De Las Pestañas Con La Córnea Esta Es Una Terapia Que Obviamente No Es Permanente Y Que Si En El Momento En El Que Perdamos El Efecto De La Toxina Botulínica Volvemos A Tener Este Contacto De Las Pestañas Con La Córnea Tenemos Que Plantear Volver A A aplicar La Toxina Botulínica O Ya Corregir Por Medio Quirúrgico En El Ojo Seco Ok Tenemos El Tendón Cantal Medial Que Este Tendón Cantal Medial Es Un Tendón Que Por Detrás Va A Tener Al Músculo Que Crea El Drenaje De Nuestra Lágrima A Través De Nuestros Tubos Colectores Ok Si Nosotros Bloqueamos La Actividad De Este Músculo La Contracción Que Lleva A Través Del Canal Músculo Inferior Esta Lágrima Lo Vamos A Bloquear Y Va A Ser Como Poner Un Punto Plaste Sin Embargo La Realidad Es Que Aunque Apliquemos Este Punto Ok De Cuatro Unidades En Monodosis Vamos A Seguir Teniendo Drenaje Ok No Por Contracción Muscular Sino Por Decantación Ok Por Gravedad De La Lágrima Porque Es Importante Aclarar Esto Porque En Otras Pláticas Justo Un Doctor Nos Comentaba Puse A Prueba Esta Técnica Y O sea El Drenaje De La Lágrima Continúa Claro Estás Bloqueando El Punto Lágrima Al Inferior Entonces Vas A Seguir Teniendo Un Drenaje Pero Lo Vas A Hacer Con La A Tocina Botulínica Es Que Vas A Disminuir El Drenaje Se Deja En Este Tipo De Pacientes Que Tienen Exposición Corneal Debido A Parálisis Facial O Defectos Epiteliales Persistentes Y Es Una Tosis Temporal Para La Protección Que El Único Beneficio Que Realmente Le Vemos Es Que Evitamos En El Que Mejora Todo Este Cuadro De Queratitis Generalmente Por Exposición Evitamos La Mala Cicatrización De Los Bordes Palpebrales Para Ocluir El Ojito Entonces La Realidad Es Que Este Punto Se Pone De La Misma Manera En La Que Hacemos El Punto Para La Retracción Palpebral Superior La Diferencia Es Que En Este En Este Caso Nuestra Aplicación Va A Ser De Más Unidades Por Punto En Este Caso Se Pone Entre Uno O Dos Puntos Sobre La Zona Más Prominente Y Lo Que Nos Da Un Total Entre 10 Y 15 Unidades Ok Para Mantener El Bloqueo Completo Del Párpado Superior Existe La Técnica Que Es Igual Que Cuando Aplicamos Un Bloqueo Ok Retro Vulvar Con Una Aguja De 25 Gauch Y De 25 Mil 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 Pero Esta Es Una Técnica Que En Lo Nunca He Utilizado Que Sabemos Que Existe Pero Es Una Técnica Muy Insegura Pero Que Definitivamente Es Una Técnica En Donde Vamos A Llegar De Una Manera Más Directa Al Músculo Elevador Del Párpado Sin Embargo Es Una Técnica Ciega En Donde Podemos Tener Muchas Complicaciones Es Una Técnica Que No Recomiendo Ok Pero Que Debemos De Saber Que Existe Pero Pues No 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 Recomiendo Aplicarla Muy Bien En El Entropion Involutivo Ok Definitivamente Existe Una Pérdida De La Tensión Horizontal Un Cabalgamiento De La Porción Preceptal Del Músculo Orbicular Y Una Pérdida De La Tensión Vertical El Control Temporal De Este Entropion Ok Puede Ser Con La Toxina Botulínica Debido A Las Características Ok Que Es Esta Esta Fuerza Exagerada Que Tiene El Músculo Orbicular Lo Que Hace Que El Párpado Se Meta Ok Si Nosotros Buscamos Relajar Ok Este Músculo Con Nuestra Toxina Botulínica Es Importante Que Sepamos Que Es Un Tratamiento Que No Está Indicado En Todos Los Pacientes Y Es Un Tratamiento Que Puede No Funcionar En Podemos Hacerlo En Que Casos En Casos En Donde Sea Un Paciente Con Múltiples Comórbidos Que No Puede Someterse A Una Cirugía Y Que No Tenemos Otra Opción Ok Esta Opción Está Reservada Para Esos Casos En Específico Porque La Realidad Es Que Estos Pacientes Lo Que Necesitan Es Un Procedimiento Quirúrgico Pero Es Una Alternativa Que Nosotros Podemos Tener En Donde Vamos A Aplicar Siete Unidades Por Punto Ok Y Son Tres Puntos Sobre El Músculo Orbicular Inferior El Último Uso Que Es Pues De Los Ploneros Y De Quien Inició La Toxina Botulínica En El Mundo Pues Es El Estrabismo ¿No? En El Estrabismo Generalmente Se Van Utilizar 7.5 Unidades En Los Rectos Laterales 5 Unidades En Los Rectos Superior E Inferior Y Dos Unidades En Los Músculos Oblicos Es Importante Que La Duración De La Toxina Botulínica Y Que Está Descrita En Artículos Y Si Hay Algún Estrabólogo Por Aquí Que Que También Nos Diga O Si Sabe Por Qué Porque Yo No Encontré La Duración De La Toxina Botulínica En Los Pacientes Con Estrabismo Si Bien La Toxina Tiene Una Duración Entre Cuatro A Seis Meses O sea Hay Pacientes Que Se Describen Con Una Duración De La Toxina Botulínica Durante Ocho Meses En Pacientes En Músculos Rectos Y Músculos Oblicos Entonces Esto Es Importante Que Lo Sepan Porque Un Paciente Estrabismo Definitivamente Decirle Que La Duración De La Toxina Va A Ser Entre Cuatro A Seis Meses Pero Saber Que En Este Tipo De Pacientes La Toxina Independientemente De 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 La Marca Que Se Utilice Puede Durar Un Poco Más Ok Pasando A Los Rellenos Es Importante Saber Que Durante Nuestra Pues Carrera Vimos Todos Los Sistemas Tanto Carotillos Internos Como Carotillos Externos Pero A Nivel Facial Estes Dos Sistemas Y Su Conexión Que Vamos A ver Más Adelante Son Las Que Nos Van A Causar Los Problemas De Oclusiones Vasculares Es Importante Reconocer Zonas De Peligro Que Son Zonas En Donde Existe Este Shunt De Comunicación Entre Sistema Carotillo Interno Y Sistema Carotillo Externo Los Recorridos Vasculares Para Saber Que No Vamos A Canalizar Un Vaso Y También Las Zonas De Irrigación Terminal Porque Si Nosotros Bloqueamos La Circulación Terminal De Un Vaso Lo Que Vamos A Obtener Por Consiguiente Es Necrosis ¿Ok? Algo Importante Saber Es Que La Arteria Facial Tiene Múltiples Variaciones Anatómicas Y Que Realmente La Que Más Común Es En Donde La Arteria Facial Su Rama Terminal Es La Arteria Angular Pero Tenemos También En Donde La Irrigación De La Arteria Facial Termina En El Ala De La Nariz Estos Pacientes En Donde Termina El Ala Nasal Son Más Propenso A Tener Oclusiones Vasculares Secundarios A Una Modelación De Nariz Con Ácido Y Alurónico Que Un Paciente En Donde La Rama Facial Su Rama Terminal Es La Arteria Angular Las Dos Variedades Anatómicas Más Comunes Son La Angular Y La Nasal Y Esto Es Importante Porque Tanto En La Anatomía De Son Los Dos Tipos Que Se Asocian Con Más Complicaciones Vasculares Y Igual Eso Lo Vamos A Ver Aquí Un Poquito Más Adelante Es Importante Ok Que Nosotros Le Vamos A Pedir A Cómo Vamos A Identificar La Anatomía De Nuestros Pacientes O Cómo Vamos A Valorar Ok Cómo Están Los Vasos De Los Pacientes Vamos A Hacer Este Ejercicio Para Identificar El Trayecto De Los Vasos Y Para Identificar También Los Paquetes Vásculo Nerviosos Superorbitarios Infraorbitarios Y Menteonanos Nosotros Le Vamos A Pedir A Nuestro Paciente Que Presione Su Mentón Que Muerda Vamos A Tocar Y Si Ustedes Están Ahí En Casa Ustedes Pueden Presionar Pueden Cerrar Su Mandíbula Y Pueden Palpar El Borde Anterior Del Músculo Mandibular En La Porción Anterior Del Músculo Mandibular Ahí Va A Salir Ok Más Bien Va Entrar La Arteria Facial Ok A La Circulación Facial Esto Es Muy Importante Porque La Arteria Facial Se Va A Dirigir De Manera Perpendicular Al Surco Nasogeniano Un Centímetro Por Arriba Ok Y Va A Llegar Y Se Va A Dirigir Hacia El Dorso Nasal Ok Como Ya Vimos Esa Sería La La Anatomía Angular En Donde La Rama Terminal Del Facial Es La Angular Va A Sacar Su Rama Mentoniana La Rama La Ve Al Superior La Rama La Ve Al Superior Y También Vamos A Tener Las Terminaciones Nerviosas Del Ala Nasal Ok Esto Es Muy Importante Porque Cuando Nosotros Tengamos Una Oclusión Vascular Por Relleno De surco Nasogeniano Vamos A Tener Un Una Palidez En El Ala Nasal Es Importante Que La Arteria Terminal Que Es La Arteria Angular Va A Ser Un Shunt Ok Con La Arteria Supra Troclear La Arteria Supra Troclear Viene De La Arteria Carotida Externa Entonces Esa Zona Ok Es De Alto Peligro Porque Es Donde Vamos A Tener La Comunicación De La Arteria Carotida Interna Y De La Arteria Carotida Externa Por La Línea Media Pupilar Y Un Centímetro O Medio Centímetro Hacia El Lado Medial Vamos A Tener La Primer Salida Del Paquete Vásculo Nervioso Supraorbitario Este Este Paquete Vasculo Nervioso Supraorbitario Va a Tener Sus Ramas Terminales Ok Estas Ramas Terminales También Como ya lo Comentamos Son Peligrosas Y por Eso Está Contraindicado Las Inyecciones A Nivel Frontal Por La Línea Media Pupilar Y Un Centímetro Por Debajo Del Reborde Orbitario Generalmente Donde Se Nota Más La Depresión Del Maxilar Vamos A Tener La Salida Del Paquete Vasculo Nervioso Infraorbitario Ok Asimismo Sus Ramas Terminales Y Entre El Primer Y Segundo Malar Que Generalmente Coincide Con La Comisura Labial Y Un Centímetro Por Arriba Del Ángulo Del Borde Mentoniano Perdón Vamos A Tener La Salida Del Paquete Vasculo Nervioso Mentoniano Y Sus Ramas Terminales Esto Porque Es Importante Porque Tanto El Paquete Supraorbitario Infraorbitario Y Mentoniano Van A Tener Sus Salidas Con Ramas Terminales Entonces Esas También Se Consideran Zonas De Peligro En La Porción Lateral Y En La Zona Preauricular Vamos A Tener Un Vaso Que Es La Arteria Temporal Superficial Esta Se Va A Dividir En Posterior Y Anterior Es Importante Que La Rama Anterior Va A Irrigación Tener Cuidado Con Los Rellenos Que Vayamos A A A A Zona Temporal Y También Vamos A Tener Este Vaso Que Es La Arteria Facial Transversa Esta Arteria Facial Transversa Tenemos Que Tener Cuidado Cuando Hagamos Rellenos De Maxilar Ok Y También Es Importante Que Esta Sección Que Estamos Marcando Aquí Con Negro Esta Sección Es La Glándula Parótida Que La Glándula Parótida Si bien Esta Es Profunda Tenemos Que Tener Cuidado Con Ella Cuando Hagamos Un Relleno De El Ángulo Mandibular Porque Es Una Estructura Que Va A Ser Muy Dolorosa Ok Y Que Definitivamente Tenemos Que Tener En Cuento Es Importante Que Las Zonas De Peligro Son Las Zonas En Donde Existe Terminación Vascular Y Es Importante Que Cuando Nosotros Hagamos Una Inyección De Filer Con Una Cánula El Paciente No Debe De Tener Dolor Ok Algo Que También Es Importante Es Que De La Zona Temporal Vamos A Tener Las Proyecciones Nerviosas Que Nos Van A Definir Los Ángulos Ok De La Cara Lateral Esto Es Importante Porque Si Nosotros No Tenemos Cuidado Sobre Todo Cuando Hacemos Un Relleno En La Fosa Temporal Ok Podemos Tener Complicaciones Y Podemos Dañar Las Ramas Terminales Del Nervio Facial Esto Es Importante Porque Las Proyecciones Que Nos Da El Nervio Facial Van A Ir Distribuidas Por Toda La Zona Lateral De La Cara Esto Nos Da La Pauta Porque Nosotros No Podemos Poner Un Relleno Ok A Ciega Nuestro Principal Método Para Discernir Entre La Anatomía De Un Paciente Es Imaginarnos Porque A menos De Que Tengamos Un Arquivain La Anatomía Vascular Hacer Este Ejercicio Nos Sirve Para Ubicar La Anatomía Más Común Que Es La Anatomía De La Arteria Facial En Su Sentido Angular Y En Su Sentido Lagrimal Es Importante Que Para El Envejecimiento De La Cara Tenemos Que Tomar En Cuenta No Solo El Desgaste O La Laxitud De La Piel Existe Algo Que Se Llama Ampliación De La Cavidad Orbitaria Y Adelgazamiento De La Porción Maxilar Y Malar Que Esto Es Por Una Resorción Ósea Que Vamos A Tener Como Parte Del Envejecimiento Va A Existir También Una Atrofia De Los Paquetes Grasos Principalmente El Paquete Glabelar Maxilar Y Temporal Que Son Las Zonas En Donde Vamos A Tener O Vamos A A Aplicar Principalmente Los Rellenos Vamos A Tener Una Atrofia Y Un Aumento En La 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 Tener También Un Aumento En La 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 Esto Es Importante Porque En Estas Zonas Son En Las Que Vamos A Nosotros Utilizar Rellenos Ya Sea Rellenos De Ácido Hialurónico O Rellenos A Partir De Bioestimulantes Esto Es Importante Porque En La Actualidad Existen Múltiples Marcas De Rellenos Con Ácido Hialurónico Reticulados Ok Que Pues Son Los Que Vamos A Utilizar Existen Diferentes Densidades Que Si Nosotros Nos Vamos A Explicar Cada Uno De Estos Rellenos No Terminaríamos Pero Es Importante Saber Que Nosotros Vamos A Tener Rellenos De Densidad Baja De Densidad Media Y De Densidad Alta Lo Que Nos Va A Dar La Densidad O Lo Espeso De Nuestro Relleno Van A Ser Las Reticulaciones Ok Existen Ácidos Hialurónicos Reticulados Y No Reticulados Los Acidos Hialurónicos Reticulados Son Los Que Podemos Inyectar Sobre El Espacio Subdérmico De La Piel Y Los Rellenos Reticulados Ok Son Los Rellenos Que Van A Tener Una Mayor Duración Que Van A Ser Rellenos Que Vamos A A Aplicar En Subdermis Y Dermis Profunda Ok Y Son Rellenos Que No Pueden Ir De Manera Superficial Existen Rellenos Con Baja Reticulación Y Baja Concentración De Ácido Hialurónico Esto Es Importante Porque Estos Rellenos Mientras Menor Densidad Menor Reticulación Y Menor Concentración De Ácido Hialurónico Se Pueden Aplicar En Capas Más Superficiales De La Piel Ok A Mayor Reticulación A Mayor Concentración Espesor O Densidad Estos Rellenos Van A Ir En Zonas Más Profundas De La Tierra Algo Que Como Oftalmólogos Nos Compete Es Que Los Pacientes Últimamente Llegan Con Estos Surcos Amplios Y Pronunciados Este Es Un Relleno Que Por Lo General No Hacen Médicos Estéticos Porque Por El Gran Respeto Que Le Tienen A Esta Zona Vascular Ok Entonces Estos Son Generalmente Los Pacientes Que Nos Llegan A Nos Como Ya Sub Especialistas En La área Es Importante Que Este Relleno No Está Indicado En Todos Los Pacientes Si Bien Esto Es Una Paciente Que Tiene Un Surco Alto Y Aplicando El Relleno De Baja O Media Densidad Por Medio De Una Cánula De 25 Gaucho Punto 3 Mil Mil Por Lado Logramos Un Resultado Bastante Uniforme Y Bastante Bonito Sin Embargo 0.3 Mililitros De Filler Es Realmente Muy Poco ¿Qué ¿Qué Pasa Cuando Elegimos Mal A Nuestro Paciente O Nos Pasamos E Inyectamos De Más Esta Es Una Paciente Que Acude A Consulta Que No Se Valora Bien Que Se Le Aplica Un Relleno Ok Subsiliar Ok O Un Upper Eyelid Filler Un Relleno Del Párpado Superior Pero Es Una Paciente Que Ya Había Tenido Una Blefaroplastia Superior Es Una Paciente Que Tiene Mucha Laxitud En La Porción Medial Ok De Los Párpados Y A La Cual No Se Le Ofreció Una Blefaroplastia Superior Para Corregir Este Aspecto A Ella Se Le Ofreció La Aplicación De Relleno De Ácido Hialurónico En Donde Vemos Que A Pesar De Por Lado Tuvimos Una Captación De Relleno Y Una Migración Del Producto Hacia La Zona Medial ¿Por qué Hacia La Zona Medial? Porque A pesar De Que El Relleno No Debe Sobrepasar El Limbo Ok Interno Del Ojo Es Un Producto Que Va A Migrar Hacia La Zona En Donde Exista Mayor Laxitud Esto Es Importante Porque Aunque Pasó El Tiempo Está La Foto De La Porción Superior Derecha Es Una Foto En Donde La Paciente Ya Tiene Un Mes Con Este Relleno Es Un Relleno Que Es Normal Que El Relleno De Ácido Hialurónico Se Hidrate Sobre Todo Los Primeros 7 A 15 Días Este Relleno Puede Estar Hidratado Se Puede Ver Un Párpado Hinchado Y Eso No Nos Asusta Es Completamente Normal Pero Un Relleno Que Persistentemente Migra Que No Desinflama Y Que A pesar De Pasados Los 14 Días Sigue Ahí Hay Que Retirarlo Con La Ayuda De Hialuronidas Es Importante Que Cuando Tenemos Este Tipo De Rellenos Y Por La Complejidad Del 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 Área A Tratar No Podemos Sobrepasar La Línea De Preceptal Para Nosotros Aplicar La Hialuronidasa Esto Es Importante Porque Se Han Descrito Casos En Donde Por Obviamente Mala Técnica La Hialuronidasa Se Inyecta De Manera Muy Profunda Ok Eso Puede Causar Daños En Estructuras Inclusive Celulitis Entonces Es Importante Que Cuando Tengamos Un Relleno De La Parte Superior Que Sea Que Nosotros Lo Pongamos O Que Algún Colega Médico Estético Nos Diga Que Lo Quitemos Lo Podemos Quitar Con Hialuronidasa 1500 Unidades Diluidas En Un Mililitro Y Vamos A Poner Punto Un Mililitro O Diez Unidades Ok Por Punto Un Punto Y Un Punto Y Vamos A Disolver Este File Bien Importante Que Esto Si Tiene Que Ir De Manera Muy Superficial Porque Podemos Tener Complicaciones E Inflamaciones Secundarias A la Hialuronidasa De hecho Si En Algún Punto Algún Colega Les Pide Aplicar Hialuronidasa Ustedes Aplican Hialuronidasa Es Normal Que Después De La Hialuronidasa Hay Una Reacción Inflamatoria Ok O Una Celulitis Preceptal Y Es Importante Que Estos Pacientes Los Tratemos Como Una Celulitis Preceptal Cuando Tenemos Un Relleno Del Párpado Inferior Es Importante Que Pongamos Bolos En La Porción Temporal Antes Estos Bolos Los Poníamos Directo Con Aguja Pero Dada Las Características Anatómicas Que Ya Planteamos Es Es Importante Que En Todo El Espesor Y Sobre Todo En Los Tres Mil En En El Surco Vamos A Ponerlo A Manera De Abanico Ok Ayudados De Nuestra Cánula De 25 Gauch Y Vamos A Poner .2 Milímetros De Bolo Lateral Para Que Sea Nuestro Soporte Es Importante Que El Relleno Del Surco Es Una De Las Causas Que Más Nos Muestran Complicaciones En Los Colegas Médicos Estéticos Y Es Generalmente Cuando Nos Mandan Al Paciente Con Alguna Oclusión Vascular Etc Entonces Es Importante Que Nosotros Seamos Precabidos Y No Apliquemos Por Ningún Motivo Un Filler Para Relleno De Surco Con Aguja Ok Ok La Otra Porción Que Nosotros También Nos Compete Es La Porción Nasal Que Precauciones Tenemos Que Tener Cuando Nosotros Aplicamos Un Relleno En Para Perfilamiento De Nariz Siempre Debemos De Aspirar Durante Diez Segundos Antes De Infiltrar Aunque Haya Artículos Que Nos Dicen Que Aunque Nosotros Aspiremos Diez Segundos Si Nosotros Estamos Con Un Filler Con Una Densidad Muy Alta O Si Nosotros Tenemos Una Aguja Muy Delgada No Vamos A Tener Reflujo Aunque Estemos En El Vaso De Cualquier Manera Hay Que Aspirar Durante Diez Segundos Antes De Infiltrar Es Importante Que En Toda La Nariz No Se Puede Tratar Con Más De 08 Mililitros Porque Corremos El Riesgo De Oclusiones Vasculares Porque La Nariz Es Una De Las Áreas Que Tiene Mayor Flujo De Terminaciones Vasculares Ok Nosotros Ya Platicamos Que Las Terminaciones Vasculares Es Lo Que Nos Va A Dar Este Tipo De Oclusiones Y Por Lo Tanto Necrosis Es Importante Que En La Punta De La Nariz No Se De Aplicar Más De 0.3 Mililitros Inclusive A mi Se Me Hacen Mucho Para Solo Una Punta Nasal Pero Ese Sería Nuestro Límite En Una Punta De Nariz Es Importante Que En La Nariz Siempre Se Debe Tratar Solo Con Estos Tres Puntos Que Es El Punto Del Dorson Nasal El Punta De La Nariz Y El Punto Para Dar El Soporte A La Nariz Existen También Los Vestimuladores Como Scrutra Y Profilo Estos Vestimuladores Funcionan A Nivel Del Fibroblasto Estimulando La Formación De Colágeno Tipo 1 Estos Vestimuladores Van a Trabajar De Manera Muy Noble ¿Qué Pasa Con Estos Vestimuladores Si bien Existe El Riesgo De Oclusión Vascular Es Mínimo Y Es Muchísimo Menor Que Con Un Producto De Acido Yalurónico En La Actualidad Se están Combinando Los dos Productos Para Obtener Resultados Ok En Donde Podamos Dar Tanto Una Biostimulación Como Un Volumen A Nuestro Paciente Pero Es Importante Que Si Nosotros Combinamos Un Biostimulador Con Un Relleno De Acido Yalurónico Para Obtener Un Mejor Resultado Y Un Mejor Volumen En Nuestro Paciente Corremos Los Mismos Riesgos Ok De Oclusiones Vasculares Cuando Solo Utilizamos Un Biostimulante Por Ejemplo La Hidroxiapatita Cálsica Del Radiez Y Nosotros Tenemos Algún Tipo De Oclusión Vascular Las Pautas Que Nos Dice El Laboratorio Que Sigamos Es Infiltrar Con Solución Ok Porque Porque La Solución Va a Ser Que El Producto Se Diluya Ok Y No Va a Haber Mayor Alteración Sin Embargo Con El Relleno De Ácido Hialurónico Sobre Todo De Una Densidad Media Que Es El Que Media O Alta Que Son Generalmente Los Que Utilizamos Para Los Surcos Sobre Todo El Surco Nasogeniano Son Fillers O Son Productos Que Son De Densidad Suficiente Para Ocluir Nuestros Vasos Es Importante Que También Los Biostimuladores En la Actualidad Los Estamos Utilizando En las Cavidades Anoctalmicas Y Tenemos Un Muy Buen Resultado Sobre Todo En Pacientes En Donde No Se Desea La La Reformación Estética Con Pues El Dinero Para Operarse Etcétera Y Es Un Resultado Que Es Duradero Ok Que Es Muy Bien Tolerado Por Los Pacientes Y Que Realmente Si Estimula Y Deja Una Estructura Muy Bonita De Las Cavidades Orbitarias Es Importante Que Los Biostimuladores No Están Extentos Ok De Inflamación Y Es Normal Ok Dentro De Lo Que Cabe Que Estos Pacientes Sobre Todo Los Primeros Tres A Siete Días Tengan Una Inflamación O Una Reacción A Este Tipo De Productos Pasadas Las Dos Semanas Nuestros Pacientes Deben De Estar Como Si Nosotros No Hubiéramos Aplicado Un Material De Biostimulación Porque El Resultado De A Partir Del Segundo O Tercer Mes De Aplicación Entonces La Inflamación Local En Nuestros Pacientes Es Normal Pero No Es Normal Después De 15 Días Esto Ya Debe De Estar Como Sin Nada Algo Que Es Súper Importante Son Los Podemos Podemos Tener Bultos Esto Es Generalmente Porque Colocamos Los Rellenos De Manera Muy Superficial Y Esto Lo Vamos A Corregir Mediante Degradación Enzimática O Masaje La Degradación Enzimática Es La Hialuronías Podemos Tener Infecciones Agudas Que Estas Generalmente Las Vamos A Tratar Con Antibióticos Y Si Llegar A Presentarse Algún Pequeño Absceso Mediante Drenaje Del Producto Como En El Caso De La Paciente Con El Upper Eyelid Killer Que Ese Lo Vamos A Corregir Con Yaluronidasa Podemos Tener Nódulos Inflamatorios Crónicos Que Estos Se Van A Corregir Generalmente Con Esteroides Incisión Quirúrgica Esteroides Locales Inyecciones Contra Amsinolona E Inclusive Yaluronidasa Los Nódulos Inflamatorios O Granulomas Estos Generalmente Requieren Un Tratamiento Con Antibiótico También Puede Aplicarse Yaluronidasa Porque En Algunas Ocasiones Estos Nódulos O Granulomas Van Acompañados De Un Mal Depósito Del Producto Puede Ser Por Mala Técnica Y También Podemos Poner Inyecciones Locales De Esteroides Generalmente Con Triambus Inflamatorios Algo Importante Dentro De Los Nódulos Inflamatorios O Granuloma Es Que Si Tenemos Algo Que Se Llama Biofilm Que Generalmente Son Conglomerados De Inflamación Que Se Ven Como Un Film Literal En El Ultrasonido Que Son Reflectivos Y Son Alargados Estos Biofilms No Tienen Respuesta Al Tratamiento Antibiótico Entonces En El Caso De Estos Pacientes Vamos A A A A Sobre Todo Terapia A Base De Esteroide Y De 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 Gradación Ok Que Es Con La Hialuronidad Pero Los Biofilms No Responden A Tratamiento Antibiótico Las Complicaciones Vasculares Tempranas Como Son El Edema Y El Eritema Y El Hematoma Como Ya lo Comentamos Vamos A Tratarlas Con Hielo Pero ¿Qué Pasa Cuando Tenemos Complicaciones Vasculares Tempranas Como Cambio De Pigmentación O Pérdida De La Visión Esto Es Importante Porque Existen Protocolos Para Este Tipo De Complicaciones Vasculares Tempranas Ok Los Sitios De Inyección Con Mayor Tasa De Complicaciones Son La Glabela En Un 38.8% La Región Nasal En Un 25.5% Y El Pliegue Nasogeniano En Un 13.3% Es Importante Que Reconozcamos Las Cinco Etapas De Las Oclusiones Vasculares De Las Zonas Vasculares Terminales La Etapa Uno Va a Estar Dada Dentro De Las Primeras 24 Horas Que Es Del Blanching O La Isquemia Vamos A ver El Blanqueamiento De La Zona De Inyección O Periférico A La Zona De Inyección Vamos A ver Esta Zona Isquémica O Blanca Estos Van A Ser Pequeños Bajos Que Van A Rodear Al Área De Blanching O Isquemia En La Etapa 3 Vamos A Tener La Carga Bacteriana Que Esta Se Va A Presentar Mediante Pústulas Zonas Con Escaras Y Que En Este Momento Es En El Que Vamos A Tratar A Nuestro Paciente Con Un Antibiótico De Ampro Espectro Generalmente Está Indicado Cefotaxima En Estos Casos La Etapa 4 Y Es La Etapa De Necrosis Que Se Puede Ver En Etapas Tempranas Dentro De Las Primeras 96 Horas Y La Etapa De Descamación O Escarra Que Es la Etapa En La Que Mediante De Vireamiento Quirúrgico O Mediante Cicatrización Por Segunda Intención Vamos A Tener Ok Pues Esta Repitilización De Nuestra Zona Isquémica Existen Protocolos Isquemia Por Ejemplo En Este Caso De Isquemia Nasal Lo Más Importante Es Mantener La Calma E Informar Al Paciente Y Al Familiar O Acompañante Que Ha Sucedido Un Efecto Adverso Que Este Es De Buen Pronóstico Y Que Se Requieren Al Menos Tres Horas De Observación Siempre Que Tengamos El Protocolo Isquemia Se Debe Interrogar Al Paciente Sobre Baja Visual Independientemente De Que Nuestra Isquemia Sea Nasal O Glabelar Siempre Hay Que Investigar Baja Visual Si Nuestro Paciente No Tiene Baja Visual Entonces Seguimos Este Protocolo Mantenemos La Calma Le Informamos Al Familiar O Al Acompañante Que Ha Sucedido Un Efecto Adverso Al Igual Que Al Paciente Que Es Que Va Estar Al Menos Tres Horas En Observación Esto Es Para Que El Paciente Tenga La Calma De Que Va Estar Tres Horas Al Menos Ahí Con Nosotros En Ese momento Hay Que Infiltrar Con Yaluronidasa Cada Hora 1500 Unidades Esta Se Puede Inyectar Con Cánula O Con Aguja Y Esta Debe Ser En El Plano Subcutáneo En Donde Nosotros Inyectamos Y En El Área En Donde Tenemos El Blanching Ok O Es Es Importante Que Después De Infiltrar La Yaluronidasa Vamos A Darle Al Paciente Ácido Acetil Salicílico 500 Miligramos Bural Masaje Constante Suave Compresas Húmedas Calientes Y Debemos De Tener Siempre Nuestro Consultorio Clexan 40 Miligramos Y Lo Vamos A A Aplicar Subcutáneo Esto Es Pasa La Hora Y Tenemos Que Volver A Aplicar 1500 Unidades Otra Vez Con Cánula O Con Aguja La Yaluronidasa Ya Viene De 1500 Unidades Y Siempre Se Reconstituye Con Un Mililitro Ok Pasa Otra Hora Y Volvemos A Inyectar Es Importante Que Una Vez Que Nosotros No Vamos A Ver Una Mejoría Como Tal De La Zona Isquémica Pero Lo que Nosotros Debemos De Vigilar Es Que Esta Zona Isquémica No Empeore Y Bueno Lo peor Que Nos Puede Pasar Al Momento De Inyectar Un Filler Con Ácido Yalurónico Es Esto ¿No? Una Oclusión Vascular Generalmente Las Oclusiones Vasculares Van Por Este Shunt A Nivel De Las Terminaciones De La Arteria Angular En Donde Existe Este Shunt Con La Arteria Supratroclear Entre La Comunicación Vascular Interna Y Externa Y Entonces Como Bien Sabemos En El Protocolo De Isquemia Ocular En Este Protocolo No Podemos Mantener La Calma Ok En Este Protocolo No Hay Que Mantener La Calma Se Tienen Menos De 90 Minutos Para Realizar El Tratamiento En Este Hay Que Informar Al Paciente Y Al Familiar O Acompañante Que Ha Sucedido Un Efecto Adverso Muy Grave Ok Que Requiere Un Traslado A Urgencias Hospitalización Y En Este Caso Hay Que Infiltrar Con Yaluronidasa 4500 Unidades Que Son Tres Diales En La Zona De Inyección Obviamente Nosotros Somos Optalmólogos Y A Nosotros Nos Competiría Realizar Las Medidas Para Oclusión Vascular Obviamente Previo Revisión Del Paciente Como Una Paraséntesis De Cámara Anterior Yaluronidasa 1500 Unidades Returo Bulbares O Parabulbares Timolol Masaje Ocular Presión Sobre El Lobo Y Respirar Con La Bolsita De Papel Que Nos Dicen Los Libros De Texto Para Generar Esta Hipercambia Pero La Realidad Es Que Los Nuevos Protocolos Que Nos Dicen Inyectar Yaluronidasa Retrovulbar Y Parabulbar No sirve De nada Lo Que Nos Dicen Las Nuevas Guías Es Que Debemos De Tener Al Menos 10 Viales De Yaluronidasa Ok Hay Que Recordar Que Cada Vial De Yaluronidasa Se Diluye En Un Mililitro Entonces Tendríamos 15.000 Unidades En 10 Mililitros De Solución Salina Esto Hay Que Inyectarlo De Manera Intravenosa En Nuestro Paciente Y En Un Lapso Entre 3 Y 5 Minutos Nuestra Hialuronidasa Ya Va Estar Circulando En Toda La Circulación Terminal Llegando A Los Vasos Retinianos Esto Es Una Serie De Casos En Donde De 15 Pacientes 12 Recuperaron La Vista Y Esto Es Importante Porque Nosotros No Podemos Pensar En Tener Rellenos De Ácido Yalurónico O Aplicar Rellenos De Ácido Yalurónico Si no Tenemos Yaluronidasa En Nuestro Consultorio Tener Yaluronidasa En Nuestro Consultorio Es Lo Más Importante Antes De Tener Feelers En Nuestro Consultorio O Poder Ofrecer Feelers En Nuestro Consultorio Es Súper Importante Que El Protocolo Sobre Todo Nosotros Que Somos Optalmólogos Lo Tengamos Que Sepamos Que Dentro Del Protocolo Es Esto Primero Ok Mientras Son Peras Son Manzanas Mientras Se Consigue La Yaluronidasa Que Realmente Lo Ideal Y Lo Que Se Dice En Los Congresos Es Que Tienes Que Tener Tus 10 Viales De Yaluronidasa Y La Realidad Es Que En La Actualidad Ya Lo Que Se Busca También Es Un Médico Radiólogo Para Tratar De Canalizar Estos Vasos Y Prevenir La Pérdida Nosotros Somos Ophthalmólogos Entonces Nosotros A diferencia De Otros Médicos Sabemos Tratar Estas Complicaciones Que Es Importante Ir A Cursos Es Lo Que Platicaba Con Adi Es Difícil Querer Dar Una Plática Para Enseñar A Poner Fillers Porque Realmente Los Fillers Si es Una Responsabilidad Muy Importante Y Que Realmente Tiene Sus Complicaciones Y Sus Bemoles Pues Importantes Y Que Si es Que Le Demos La 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 Importancia Muy Bien Muy Bien Pues Muchísimas Muchísimas Gracias por Tu Plática La Verdad Es Que Estuvo Pues Muy Muy Amplia Abarcaste Muchísimos Conceptos De Anatomía Y Pues Es Un Tema Súper Súper Amplio O sea Aplicar O sea Poner En Una Plática Botox Y Fillers La Verdad Es Que Podríamos Pasar Horas Aquí Hablando Así Que Muchísimas Gracias Por Poner Toda Esta Información Toda Sobre Anatomía Sobre Diagnóstico Sobre Tratamiento Sobre Cómo Colocar Las Contraindicaciones O sea La Es Que Es Impresionante Todo Lo Que Podemos Platicar Te Agradezco Muchísimo Muchísimo Que Hayas Aceptado Darla Tenemos Muchas Preguntas No sé Si Nos va Dar Tiempo De Contestarlas Vamos A Intentar Contestarlas De Epiblefaron Y Cuántas Unidades Ok Para Epiblefaron Son Cinco Unidades Nada Más De Toxina Botulínica Hay Que Recordar Que En Donde Existe La Mayor Redundancia De Músculo Orbicular Es En La Porción Medial En Los Chiquitos Entonces En Esa Porción Más Redundante De Músculo Orbicular Es Donde Aplicamos El Punto De Cinco Unidades Por Lado En El Epiblefano Perfecto ¿Cómo Se Hace La Dilución De Toxina Bueno Eso Bueno La Dilución De La Toxina Va A Variar Entre Entre Marcas Por Ejemplo Pero Por Ejemplo Botox De 100 Unidades Shemin De 100 Unidades Y Nabota De 100 Unidades Generalmente Lo Diluimos En Un Mililitro Diceport Viene De 300 O De 500 Unidades Y Tiene Sus Diluciones Muy En Particular Que Van Entre Los Dos Y Los Tres Mililitros Dependiendo Del Vial Y Linurace Tiene La Característica De Que Es Una Toxina Botulínica Pues Potente Potente Ajá Entonces Generalmente Linurace Lo Que Te Dice Es Que Si La Diluyes En Un Mililitro Uses La Porque O sea Vas a Doblar Exacto Y O La Otra Es Que Puedes Diluirlo En Dos Mililitros Y Utilizarlo Como Una Unidad Perfecto Ok Muchísimas Gracias Tenemos Tenemos Aquí Cómo Se Retira El Relleno Con Yaluronidasa Pero Eso Ya Lo Comentaste Fue Al Principio De La De La Plática Tenemos A La Doctora Ariadna Silva Lepe Buenas Noches Biostimuladores De Colágeno Versus Autoinjerto De Grasa ¿Qué Opinas? Digo Esto Podría Ser Una Plática De Forma Muy Breve Biostimuladores De Colágeno ¿Por Qué? La Grasa O sea Si tú No La Trabajas Bien Es Un Material Que Es Muy Bueno También Es Un Biostimulante Pareciera O sea Creo Que No Lo Manejan Así Pero También Tiene Su Fase De Estimulación Del Fibroblasto Y Estimulación De Colágena Pero La Grasa No Es Tan Predecible La Grasa Depende Mucho De Cómo La Trabajes De Cómo La Manejes Puede Reabsorberse Mucho O puede Reabsorberse Poco Es Muy Buena Si tú Eres Alguien Que Domina El Trabajar Con Infiltrados De Grasa Pero La Realidad Es Que Los Biostimuladores Son Una Maravilla Yo siento Que No Siento Es Algo Que Viene Para Quedarse Que Es Algo Que Viene Para Revolucionar Todo Esto Y Poco A Poco Vamos A Dejando Los De Si Eres Una Persona Que Sabe Manejar La Grasa Pues Un Relleno De Grasa Si No Un Biostimulador Perfecto ¿Cuánto Tiempo Duran Los Rellenos Y Alguna Contraindicación En Pacientes Con Autoinmunidad Si Los Rellenos Tienen No Lo Puse Pero Si Si Es Muy Importante Por Ejemplo Es Importante Saber Que Los Rellenos Tienen Contraindicaciones Que Son Una Infección Activa O sea Si Tú Estás Enfermo No Puedes Aplicar Un Relleno Si Tú Tienes Rosácea O Acné Activo No Puedes Aplicar Un Relleno Si Tú Tienes Una Herida No Puedes Aplicar Un Relleno Y Si Tú Tienes Una Enfermedad Autoinmune Con Actividad No Puedes Aplicar Un Relleno Y Eso Es Es Algo Súper Importante Que Si No Puse En La Plática Porque Bueno Que Lo Preguntaron Porque Si Las Contraindicaciones De Los Rellenos Si Bien No Son Tantas Si Definitivamente Tiene Sus Contraindicaciones Cosa Que Por Ejemplo Los Biostimuladores O Los Biostimulantes No Tienen Tantas Contraindicaciones Por Ejemplo En El Sentido De Enfermedades Autoinmunes Hay Por Ejemplo Más Contraindicaciones De Ácido Hialurónico Que De Biostimuladores Y No Se Se Me Fue Alguna Adri O Son Infectores Yo Diría Herpes Además De Herpes Activo O Algún Fuego Que Es Súper Frecuente También Está Contraindicado Igual Que La Toxina Además En Las Dos Cualquier Cosa Que Exacto Otra Pregunta Es Cómo Se Aplicaría Ah Bueno Esta Ya La Contestaste Cómo Aplicaría La Toxina Botulínica Para Elevar La Ceja Lo Comentaste Justo En La Colita De La Ceja Por De 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 Supra Subsiliar Entonces Es Justo Digo Yo Ahorita Tengo Botox Entonces No Puedo Pero Cuando Te Ríes Ok Justo Se Siente Tú Puedes Sentir En Qué Zona Tu Orbicular Baja Tu Ceja Ahí Es Donde Se Aplica El Las Dos Unidades De Toxina Botulínica Para Elevar La Ceja Ahora Algo Muy Importante Que Yo Hace Poco Bien Consulta Es Que Sea Por Fuera Del Reborde Orbitario Porque A veces Lo Han Colocado Como Por Dentro Del Reborde Orbitario Y Más Hacia Medial Y Si Puede Producir Una Tosis Ajá He Damos Excelente Plática Muchísimas Gracias Bueno Alguien Puso Una De Las Mejores Pláticas Del Módulo Así Que Muchas Felicidades A Nivel Ocular Dentro De Las Primeras Horas Maniobras De Balsalva Bueno Esto Creo Que No Era Una Pregunta Bueno Creo Que Con Esto En La Retracción Palpebral Por Octalmopatía Tiroidea Si Usa Seis Unidades De Toxina En Estas Dos Unidades Adicionales En Que Tiempo Las A Los 15 Hay que Recordar Que El Efecto De La Toxina Que Tampoco Lo Puse Es Que Es Un Tema Súper Amplio La Verdad Es Que Es Imposible Abarcarlo Todo Yo Creo Que Lo Concretaste Súper Bien Pero Si Es Muy Complicado Abarcarlo Todo La Toxina Botulínica Inicia Su Acción De En La Inicio De Acción Pero Cuando Tenemos La Actividad Completa De La Toxina Es A Los 14 Días Después De La Aplicación Entonces A Los 14 Días Tú Revisas A Tu Paciente Sea Algo Funcional O Estético Y Si Necesita Algún Pequeño Retoque Ese Es El Momento De Aplicar En Este caso Las Dos Unidades O Cuatro Unidades Extra Si Vemos Que Le Falto Más Correcto Nos Comentan Ya Por Último Podría Pasar La Diapositiva De La Bibliografía Por favor Para Que Le Demos Un Screenshot Y Podamos Leer Todos Los Documentos Que Que Nos Que Nos Hiciste Favor De Dar Porque También Al principio Pedían Bibliografía Para La Toxina Y Bueno Mientras Pones La Última La Última Diapositiva Con La Bibliografía Nada Más Pues Así Es Como Dato Dominical El Día De Mañana Es La Última Sesión Es La Sesión De Tumores De Cómo Sospecharlos Es El Doctor Desde Chile Nos 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 Apoyan Y Es Muy Importante Que Estén Con Nosotros En Última Sesión Después De El Doctor Que Nos Va A Apoyar Desde Chile Con Nuestra Última Presentación Del Curso Así Que Les Pedimos Su Presencia Agradecemos Otra vez A la Doctora Nick Nick De Verdad Todo Mi Cariño Y Todo Mi Agradecimiento Por Esta Super Presentación Que Además Te Tardaste Muchísimo En Al Final Sentí Que Ya me había Tardado Muchísimo Es Que Súper Amplio El Tema Entonces Pues Una Vez Más Todo Mi Cariño Muchísimas Gracias A los Más De 300 Médicos Que Nos Estuvieron Escuchando Muchas Gracias Por Sus Comentarios Nos Vemos Mañana Nick Espero verte Pronto Oye Nada Más Adri Aquí Alguien Preguntó En Dónde Se Compra La Yaluronidasa Y Algo Importante Es Que La Única Yaluronidasa Que Tiene Registro De FDA Aquí En México Es La Total Corrector De PB Serum Hay Muchas Otras Pero La Única Que Si Llega Cofepris A Tu Consultorio La Única Que Tiene El Permiso Es La De PB Serum Que Es La Última Que Puse Acá Que Déjamela Si alguien Le Quiere Tomar Foto Ok La Total Corrector Y La Parish Corrector Es La Que Tiene Permiso De Cofepris Entonces Cuídate Mucho Y Un Abrazo Para Todos Un Abrazo Buenas No Bye Bye